Hoy me la he pasado de lo mejor hombre en el aniversario acá de mis amigos de la tienda Patis en Tecanto. Mi vida va a pensar que estoy sola en la calle. ¡No! Estoy con un montón de gente que aplaude. ¡Bonito el aplauso! ¡Eso! ¡Mira qué lindo! Este señor, todo el show, estuvo sentado en su pierna de su esposa. Nena, patéalo. No te hagas cansado. Es una barbaridad esto, ¿verdad? Esto solo pasa en Tecanto, Julie. ¡Aplauso bonito! ¡Ay, qué lindo, Dios mío! ¡Hasta la vista, baby!